Hola bebés, bienvenidos a otro episodio de Tinderelas. Hoy tenemos una invitada muy especial, Manu, desde Medellín. Y ella jamás ha usado Tinder, pero menos mal está con Lau. Las expertas. Bueno, pues para las fotos hay que, o sea, como hay muchas opciones de fotos, yo creo que deberían usarlas todas y es para mostrar como todas las facetas de cada uno, ¿sí? Sí, no sé, el celular es re importante, yo ya me doy cuenta. Uno mira eso, no me engañes, güey. Bueno, a mí me gusta de pronto algo como que esté en la naturaleza, algo que no está tan concentrado en su cuerpo. Si hay alguien que es así como, soy el macho y mira mi cuerpo es como el lavadero. Sí, es como ya sabemos que te amas. Y si no pone ninguna descripción y hay más fotos de solo macho. Positivo para pato. ¿Les ha sucedido alguna vez Catfish en Tinder? A mí me pasó en Portugal. Yo acababa de llegar a Lisboa y estaba swipeando en Bumble. En Bumble, solo estaba usando Bumble. Parse, hice match con un man. Que si yo se los mostraré, ustedes dicen que es todo eso tan rico. Y entonces, parse, cuando yo llegué a la cita, el man, pues obviamente no tenía ya 30, o sea, había usado las fotos de 30, pero ahora tenía 40, era otro man. Ok. Pero eso sí, yo le di la oportunidad de darme gusto y me lo dio. O sea, no me arrepiento de nada. Pero pues igual de eso que, digamos, uno llega y llega el abuelo del man, güey. O sea, no sé. Los hombres son como que no, si las mujeres se realizan, siempre usan filtros porque ellos también. Ellos también, ellos también escogen fotos de hace 10 años, ellos también escogen fotos en las que se ven ambiguamente entre bonito y no. Y esas de así, ¿serio? Ay, no, no. Vamos a ver que estás así como calabardo. Y el problema es que no está en todo el filtro, sino que te voy a usar de los filtros. Pues como que, chévere subir fotos como, pon, sí. Eh, pues como tenemos varios espacios. En una que me vea natural, en otra que me vea alegre, en otra que me vea creativa. Y profesional. O sea, las fotos profesionales así que jueguen con los colores. Uno dice, uy, es alegre. Así. La biografía re importante, re importante. Porque tú puedes poner primero, como que buscas 420 de primeras, para que no se alarguen todo y tengan que leer, ¿no? Y además yo no voy a tener una relación con alguien que no lo pegue. O sea. Ay, sí. Pues es una cosa de gente que tiene problemas. Hay gente que pone, no fumador, no quiero gente que fungue. O no quiero que, hay manes tan machistas que son capaces de poner en la biografía, no feministas, no machorras. Bikini. Sí, pero no todas, porque entonces es lo mismo, vas a querer atraer a alguien solamente por tu físico y seguramente va a ser un idiota. Sí. O la puedes poner al final, la foto. Pero puedes ir idiotas ahí en todas partes. Sí, exacto, pero no hay que atraerla. Y bueno, ¿con amigos? Una, pero no todas. Suben solo fotos con un montón de gente y nunca sabe quién es quién. Bueno, no sabe quién es y tampoco sabe pues ahorita cómo en Tinder se encuentra de todo. Pues poliamores de cinco personas, pues ya no. Y por ejemplo, ¿no les parece muy catfish también? Pues son fotógrafos y solo fotos de paisajes y demás. Ay, no, 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 no pongo una foto de ustedes, que yo qué, yo voy a pagar. Yo voy a ir a una cita con una tarde sesión. Serena, pala. Es con usted. Yo primero tengo la foto con el iPhone, güey. O sea, mira, lo naturalicé para esta ocasión, ¿ah? Y así como que me veo rica, tan, de casa. Y la otra es como súper divertida. Sí, como que también, o sea, el gorre bien en todas las fotos. No es como que no vaya a poner fotos de uno. Así me veo recién levantado. Ay, m***. Hay gente que se toma fotos así. ¿Qué es eso? Madica, cuchos, cuchos, con gafas, gorre y así. Sí, m***. Esta, bueno, como que viajo. Y así como súper sensual. Esas pues ya más profesionales que se vea como el juego de colores para que vea que soy súper alegre. Malota. No juegues conmigo, m***. Es así como que me veo súper cute. Y ahí fue pues ya como que. Como si, más natural, como mira. Esa como ya pues reeditada a lo Pixar, pero me veo rica. Y ya esta foto así pues más profesional con un solo tono. Esa es una foto súper linda. Para que me vea tierna. Sí, están bonitas. Yo le haría más. Bueno, les muestro las mías. Voy a mostrar las de Tinder. Entonces acá. Wow. Me rostro mi pelo. Porque sí tiene problemas con mi parza. Hay gente que pone no crezcas. O sea, tienes que crezco el pelo público, güey. No seas así, güey. Esta de mi cara, que es mi mejor asent. Yo ahí feliz también. Una persona tranquila y hurtida. Entonces espero. Bebé, hay unos manes que me dan machi. Luego me mandan un audio por WhatsApp y erre. Lo que decían. No, no, a mí me tiene que. La voz me tiene que hacer. Cuando tú me hables, me tiene que vibrar el clip. Sí, sí, sí. Si me vibra o no, me vibra. Ok, ok, me gusta eso. Bueno, pues ahí yo sí tengo como un filtro de seguridad. Que primero es que estén verificados. O sea, mal o bien Tinder, hackeo o no. Igual tú tienes que mostrar cómo hacer así, así, así y ya. Y ahí como que te reconoce. Entonces que estén verificados, chulito azul. Como que los pasas a WhatsApp. Si quieres no les das tu número, número. O a Instagram. A Instagram. Les pides un audio y así como que si ya están hablando. O sea, empiezas a hacerle conversación, sí. Yo a Instagram como para comprobar que las fotos, en todas las fotos se ve bien. Como para ver que el del perfil también es el de Instagram. Exacto, y sí, y uno mirarle el Instagram. Y ya después como que hablando por audio. Ay, pues envíame un audio o no sé qué. Y ya así se pone en chimba la conversación. Ya, pues hagamos videollamada que no se hace nada. Ay, hagamos videollamada y que entonces en la videollamada te das cuenta de cómo que no sea un pato. Que tenga buena comunicación porque si digamos yo salgo contigo y parece divino y no hablamos. Uy, no, par. O sea, solo tragar, no, man. Entonces eso también es importante como se desenvuelve el lenguaje corporal. Yo miro eso. Pues como que la interacción digital nunca se me lo se olvida. Y es más, por ejemplo, si yo no puedo tener como cierto acercamiento presencial con alguien, no me fluye. Bueno, pues a mí no me fluye de frente. Yo me voy por ella. Ok. Y me cuesta mucho. O sea, por ejemplo, si yo veo un man rico, delicioso o una nena en una fiesta y le quiero decir no puedo. O sea, no me da. O sea, soy muy tímida. Es como... Digamos, mi motivación para tener Tinder más de 10 años. Es como conocer otros mundos. A veces me canso del mío, pero tampoco quiero tener que pasar todo el proceso de hacer una amistad para tan, ¿no? Solo háblame de Tinder. También uno aprende cositas o hasta yo consigo costureras que me refuercen los pantalones. O sea, uno consigue todo. ¿Qué aprendí? Bueno, importante. Y siento que es en todas las redes sociales. Buenas fotos, buena biografía. No sé, era un psicópata. O sea, era un loco. Importante. Importante. Fotos actuales, nada, de 10 años atrás. Pues no abusar de los filtros. Sí, tratar, no sé, como un catfish. Tratar de, o sea, digo. Sí. Tratar de mostrarte la mejor versión de ti. Es que a la larga es la mejor versión de uno. Es como, en serio, tu mejor versión es una gorra, esas tapas y esas. O sea, ¿en serio? ¿Es en serio? A lo bien. O sea, quiten, disimulen 5 la papá. Es duro. Yo sé. E importante la seguridad. O sea, tus tips de seguridad, de verificación y videollamada y dar. Buenísimos. Para después no llegar a la cita y darse cuenta que. Se derrupa a toda la revista. Me ha pasado tanto últimamente el foo. No se les olvide buscarnos en todas nuestras redes sociales. En Tinder. En Tinder. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Arroba.tlr.com y pongan en todos los comentarios qué más quieres saber acerca de eso. No se les olvide. r